Música 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 Fidelina, Fidelina Ella me manda a decir Música Y me dice que la escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mi Ay, 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 ay Y me dice que la escriba Ay, 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 ay Porque no sabe de mi Ay, 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 ay Música 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 Fidelina Me consuela me acordeo Música Que tu negro no te olvide Ay, 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 ay Que tu negro no te olvide Ay, 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 ay Que tu negro no te olvide Ay, 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 ay Que tu negro no te olvide ¡Gracias!